Desde la Alcaldía de Caracas se violan constantemente los derechos de los trabajadores, despidos injustificados, acosos laborales y persecuciones sufren constantemente los empleados por razones políticas. El acoso ha sido constante y permanente. A mí me quemaron un vehículo en la autopista, yo iba con mi carro en la autopista y llegó un vehículo con los vidrios ahumados, llegó y me chocaron por la parte de atrás y después que me chocaron el carro me cayeron a plomo. Gracias a Dios no me pegó a mí ningún plomazo ni a mi esposa y después le echaron candela a mi carro. 32 años de servicios. Fíjense ustedes, señores, lo que está sucediendo aquí en la Alcaldía de Caracas con el ciudadano alcalde Jorge Rodríguez, quien nos destituyó a 32 directivos sindicales de nuestros puestos de trabajo simplemente por retaliación política. En mi caso específico no pertenezco a ningún partido. Mi único partido son los trabajadores a quienes defiendo a capa y espada, pero resulta que el ciudadano alcalde quiere obligarlo a uno a que pertenezca al partido de gobierno y si a mí no me da la gana de pertenecer a su partido de gobierno, entonces él me va a destituir de mi cargo. Resulta que el alcalde se niega a discutir nuestra contratación colectiva. Nosotros ya teníamos otra sentencia a favor nuestro en el 2006. No se cumplió, no se llevó a cabo, no se ha discutido contratación colectiva y en sí el alcalde está reacio a discutir contratación colectiva que se niega totalmente. Nosotros hemos padecido ya la inflación, hemos padecido todo lo que ya todos sabemos, la crisis que tiene el país y nosotros simplemente lo que nos hemos limitado a ganar el sueldo mínimo. No se nos reconoce absolutamente nada, más bien muchas veces tienen cacería de bruja con nosotros los trabajadores, una persecución, un cambio, sin ninguna consulta, sin ningún tipo de... O sea, atropello que tienen con todos nosotros los trabajadores del municipio de Libertad. Que el alcalde, el ciudadano alcalde que siempre habla de diálogo y está metido en una comisión de diálogo todavía en dos periodos que tiene como concejal, ni siquiera una sola vez ha recibido la asociación de jubilados. Segundo, no han quitado ciertos beneficios contractuales como son algo inaudito como cuando nos quitan el comedor, algo inaudito cuando nos quitan el transporte para los municipios dormitorios, algo inaudito cuando nos quitan la recreación en Río Chico y este es el proceso revolucionario. Las violaciones de derechos humanos por parte del Burgomaestre de Caracas han sido denunciadas en distintas instituciones del Estado, sin embargo, por órdenes del partido de gobierno no son atendidas. En una próxima entrega, conozca las irregularidades de otras instituciones públicas dependientes de Maduro.